Voy a romperla tirando fuertemente de la punta amarilla de apertura. Una vez abierta la bolsa se tirará del chaleco desfundido. Me encanta la fijación del aire y llave un extremo a otro, tirando con ajustarla. El chaleco nunca debe inflarse de hecho de la vida. Para inflarlo, tire fuertemente del tirador rojo de plástico delantero. En caso de que el sistema no funcione, puede inflarlo soplando por el cita. Automáticamente, un compartimento situado encima de sus asentos, que contiene las máscaras de oxígeno. Si esto ocurriera, tiren de la máscara, colóquenla sobre la nariz y la boca, y respiren normalmente. Para desfazen la bolsa, simplemente levanten la lengueta del enganche. Para desfazen la bolsa, simplemente levanten el bucle en el claspe. Continua. Margarita. Arriba. Máscara. Máscara. Péjando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!